Sí, don Omar le había escrito a Dorian. Este, que sostuvo una conversación más a fondo. Y después la mamá también dice que lo hizo con malas intenciones con Ozuna. O sea, parece que habló de Ozuna. No pare más nada, pero ella no va a decir exactamente qué es. ¿Y qué ahora está haciendo las paces con Ozuna? ¿Qué pasó? Está muy raro. ¿Qué opinas?